¿Sabéis que antes de nacer nos pasamos nueve meses dentro de la barriga de nuestra madre? Pero, ¿sabéis cómo salimos de ahí? Es decir, ¿cómo nacemos? El otro día nos cruzamos con una señora embarazadísima. Mamá, esa señora va a tener un niño, ¿verdad? Sí, muy pronto. Está de ocho o nueve meses. Va a dar a luz en cualquier momento. ¿Dar a luz? A tener un niño se le llama parir o dar a luz, porque se saca al niño de la oscuridad del vientre a la luz del exterior. Ah, claro. Y por cierto, ¿cómo sale el niño? Cuando está listo para nacer, la madre nota un dolor de barriga a intervalos regulares. Es lo que se llama los dolores del parto. Entonces llevan a la madre en el hospital. En el hospital será atendida por un médico mientras da a luz. Entonces la madre tiene que empujar con los músculos de la oscuridad para que el niño salga por la vacía. El niño sale por la rajita que tenemos las chicas entre las piernas. Eso es. Pero mamá, si por ahí no cabe un niño. Sí que cabe, Virginia, aunque con bastante dificultad. Y es porque durante el parto la vagina se dilata. Lo primero que sale es la cabeza y luego con ayuda del médico el resto del cuerpo. Entonces el médico corta el cordón umbilical, que es un tubito por el que el niño se ha estado alimentando mientras estaba en el vientre de la madre. Luego hace un nudo por la punta del tubito y ya está. Ese nudo es el ombligo. ¡Oh! ¿Y de ahí sale un tubito? Claro, si no, no te hubieras podido alimentar mientras estabas en mi vacía. ¿Y es verdad que a los niños recién nacidos les dan un cachete? Ah, sí, es para que empiecen a respirar. Al darle un cachete el niño llora y para llorar tiene que respirar. Es como cuando se le da un cachete a alguien que está dormido para que se despierta. ¿Y dentro del vientre de la madre los niños no respiran? No, no respiran ni comen. Todo lo que necesitan para vivir lo reciben por ese tubito que te he dicho antes, el cordón umbilical. Hola, Virginia. ¿Qué haces mirándote el ombligo? El ombligo es una cosa muy interesante. ¿Sabes por qué lo tenemos? Sí, porque al nacer el médico te hace. ¡Ay, pillín! Hay que ver lo ignorantes que sois los chicos, toda la vida con un ombligo en medio de la barriga y no sabes ni lo que es.